de la mesa directiva. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy es un día muy especial porque hoy 23 de octubre se celebra el Día del Médico. Quiero aprovechar esta tribuna para felicitar a todos los galenos, a todos los médicos que el día de hoy están laburando, que el día de hoy en cada una de las instituciones públicas o privadas están dando lo mejor de sí. Un reconocimiento a los médicos que anteponen su ética y su profesionalismo para que todos los días salgamos con salud de nuestras casas. Sabemos que en la Comisión de Salud pues hay muchos pendientes, entre ellos temas delicados y temas importantes como es el arbitraje médico. Un tema que naturalmente le vamos a tener que entrar porque de ninguna manera estamos presidiendo esta comisión para simplemente cumplir formas. Tenemos que entrarle a este y a otros temas como por ejemplo también el de la salud mental. Una ley que hace mucha falta aquí en Quintana Roo puesto que somos hoy referente en temas de depresión, estrés y suicidios. Reconocimiento quiero hacerlo de manera muy especial a los médicos de las zonas rurales, a los médicos de las zonas apartadas de Quintana Roo, de los grandes centros poblacionales y sobre todo también a los médicos de la zona maya de nuestro querido Quintana Roo. Médicos que salen desde muy temprano, que tienen que tomar muchas veces el colectivo para llegar a sus lugares de trabajo y que quizá por cuestiones de un tabulador que hoy está establecido en la Secretaría de Salud, no reciben una remuneración como corresponderían de acuerdo a su labor. Y aprovechando que casualmente el día de hoy es el día del médico, que es el día que celebramos a los especialistas de la salud. Hoy presento ante este pleno y ante mis compañeras y compañeros diputados esta iniciativa de exhorto de obvia y urgente resolución para darle a Quintana Roo algo que muchos están esperando, el Hospital Oncológico de Chetumal, algo que nos llenará sin duda de orgullo, que marcará mucho la historia de Quintana Roo. Hoy necesitamos unirnos sin banderas políticas, sin colores partidistas, para darle a Quintana Roo a través de nuestras gestiones 619 millones de pesos, que son los que se necesitan para echar a andar esa maravilla. Hoy públicamente quiero pedirles el apoyo a todos y cada uno de mis compañeros de esta legislatura para que apoyemos este gran, gran exhorto. Esto no parará aquí. El presidente, su servidor, el presidente de la Comisión de Salud, iniciará gestiones para que apoyemos a la Secretaría de Salud local, para que en este caso el Congreso de la Unión y la Secretaría de Salud Federal nos puedan otorgar ese recurso, que insisto, le vendrá a cambiar sin duda alguna la cara y naturalmente la vida a muchas personas que hoy están padeciendo cáncer, no solamente en Quintana Roo, no solamente en nuestra península, sino también en nuestro país y gente inclusive de otros países. Hoy México nada más tiene tres hospitales. Damas cuenta con dos hospitales, este sería el tercero. Uno en Querétaro y otro en Veracruz. Imaginemos que hoy el calvario que sufren muchas familias y las gentes que padecen esta terrible enfermedad. Una enfermedad que viene en decremento no solamente del ánimo y de la salud, sino también la parte financiera, porque todo mundo está dispuesto a deshacerse de su patrimonio con tal de obtener mejor salud cuando enfrentamos sobre todo algo tan delicado como es el tema de cáncer. Espero y de verdad estoy seguro que cada uno de mis compañeros me ayudará a banderar esta gran causa. Una gran causa en la cual hoy necesitamos, repito, 619 millones de pesos para hacer historia aquí en Quintana Roo. Muchas gracias anticipadas por todo su apoyo, compañeras diputados y compañeros diputados de esta legislatura.